Este es el mensaje de hoy, martes 18 de enero. Vamos a seguir meditando el ser profetas. Necesitamos ser profetas. Dios quiere profetas. Y el profeta puede estar ocupando cualquier lugar de la sociedad. El profeta no es un rebelde a la estructura que Dios establece. No, el profeta ama la estructura de Dios, respeta la estructura de Dios, pero el profeta trata de ser santo y de que sean santos las personas que ocupan los lugares importantes. Es que es importante. El ser santo es amar la verdad. Es ser fiel a la verdad de Cristo. Recuerden que Cristo dijo el que ame a su esposa, a su esposo, a su hija, a su hijo, a su dinero, a su poder, a su lugar de poder, más que a mí, no es digno de mí. Y eso hace falta en nuestra sociedad. Estamos viendo cómo personas que ocupan lugares importantes en la sociedad están llenos de corrupción. Y no se trata de echar por el suelo, o la política, o mucho menos la iglesia. Lo importante es entender que ellos son lugares que Dios ha puesto, sobre todo los de la iglesia. Pero corregir amando.